Yo soy el niño a quien buscaba, mi madre santa que por mi lloraba Ella pensaba, le sucedió algo y me rezaba, le pedí a mi guarda Yo estaba ya, sabía que la cumbia cantando su amor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo con la zumba, me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre porque regreso a su corazón Tengo a mi madre un dinerito, besos y caricias, ella me bañaba Yo estaba ya, sabía que la cumbia cantando su amor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo con la zumba, me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre porque regreso a su corazón Tengo a mi madre un dinerito, besos y caricias, ella me bañaba Yo estaba ya, sabía que la cumbia cantando su amor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo con la zumba, me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre porque regreso a su corazón Tengo a mi madre un dinerito, besos y caricias, ella me bañaba Yo estaba ya, sabía que la cumbia cantando su amor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo con la zumba, me dicen así, el niño y la cumbia Yo estaba ya, sabía que la cumbia cantando su amor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo con la zumba, me dicen así, el ritmo con la zumba, me decía así, la cumbia cantando su nombre, bailando y tocando su amor, 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 bailando y tocando su amorjero porque regreso a su amor. Gracias por ver el video